Regresamos más bien a cumplir con el programa de desarrollo humano que teníamos programado para las escuelas primarias. De hecho, ahorita estamos trabajando ya en la escuela Benito Juárez con los quintos y sexos sobre el programa de desarrollo humano que se denomina, más bien está basado en autoestima y valores, porque es muy importante que el niño de hoy se refleje en su futuro y la personita que se está formando ahorita va a ser el emprendedor o el gran hombre del mañana. En el caso del año pasado lo manejamos con puras niñas, pero la demanda y sobre todo la equidad de género nos involucró ahora a hacerlo también con niños y estamos trabajando en los grupos de quinto y sexto. ¿Está haciéndose ya el compromiso de estos niños por ser buenos hombres en el futuro? Claro que sí, porque ahorita tenemos nosotros más bien el común denominador de que los valores se deben de practicar. Los valores se deben de practicar, los valores no se escuchan ni se aprenden de memoria, sino que se tienen que practicar. Y en sí el taller o las pláticas que estamos llevando a cabo implican también práctica de valores con los mismos niños que interactúan, eligen el que ellos gustan y lo practicamos en el sentido de que se vea que sí es importante la amistad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, todos los valores en sí que implican el desarrollo humano de cada niño de hoy para un mejor futuro.